Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más y como tú me lo pediste, me dijiste Xeneco, queremos una segunda parte del desfile Así que vamos a ver señores, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y vayan a mi cuenta de Facebook e Instagram y síganme por ahí que podemos charlar un poquillo, vamos allá A ver, vamos a ver el pasacalle que incluye por ejemplo Amazonas en caballo de paso que van a estar en coordinación con el ejército como para comenzar Con eso empezamos, va a ser hermoso empezar, luego vamos a tener marinera, vamos a tener otros ritmos de nuestro país que no se los adelantamos Eso sí Para irlos comentando en su momento Guau, mirá que bonitos los caballitos Se hace presente en el 202 aniversario de la independencia nacional, los caballos, los caballos de paso peruano Miren la ropa de las chicas, que bonita, me gusta esa combinación de color El caballo de paso es considerado como patrimonio cultural de la nación, raza oriunda del Perú Lo que lo hace único en su especie por tener la más silla más suave del mundo El caballo de paso es motivo de orgullo y identidad en el Perú entero Ya que gracias a su emblemático andar en bípedos laterales, con ambladura rota, es desatado en el mundo del arte El caballo de paso peruano, con la marinera, el chalán del sur Con la marinera Eso Ay, el caballo se resbaló Esto se le ve señores que es muy difícil de hacer Uno lo ve fácil, dice que está montado en unos caballitos, pero no, es muy difícil ¡Suscríbete al canal! 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 parada militar que me encantó muchísimo recuerden que esta es la segunda parte ya yo hice la primera se la voy a estar dejando por aquí en un link para que vayan a ver fiestas patrias me parece que se anuncia el paso de regimientos de otros países que han sido invitados ok ceremonia este acto protocolar en este desfile vamos a tener la tenemos ahí perdón teniente con el brasil si en efecto ha venido tenemos la invitación de la delegación de brasil recordemos que brasil es un ejército que tiene influencia tanto alemana como francesa nosotros somos de escuela francesa del comienzo del siglo 20 con la llegada de la misión militar francesa en 1896 los brasileños han recibido tanto franceses como alemanes y bueno básicamente hoy tenemos mucho intercambio respecto a convenios educativos militares tanto a nivel superior como inclusive a nivel formación eso le quería también preguntar me gusta esto de que en perú inviten otros desfiles así como de de otros países en este caso estoy viendo aquí a brasil increíble eso eso está muy bien por perú sabemos que el perú es muy respetado en otros países en el tema de la preparación del adiestramiento de militares a tal punto que militares de otros países vienen acá justamente a completar esa preparación si hay un intercambio muy fuerte fíjese yo acabo de llegar de colombia he estado casi dos años como instructor en la escuela militar de cadetes y lo primero que me preguntaban bastante oficialidad de allá era justamente nuestra preparación como oficialidad sobre todo en el campo de las fuerzas especiales porque la operación chavín de guantar tuvo una trascendencia muy grande de nivel regional y mundial entonces ahí ha habido un intercambio muy fuerte señores seguimos aquí con el ejército de perú vamos a ver esto señores ya tu chave nuevamente nos acompaña el teniente coronel carlos freire escuchamos ya la banda del ejército coraje cholo interpretando en esta marcha militar si acaba de pasar la banda del ejército con la canción coraje cholo también esta banda está conformada por 120 integrantes entre varones y mujeres personales supervisores técnicos y suboficiales que bonito los trajes señores se ven como súper delicado tengo una curiosidad una curiosidad grande ellos por ejemplo vienen caminando desde cuántos kilómetros para para yo saberlo déjenmelo ahí en los comentarios porque si son no sé dos o tres kilómetros haciendo ese pasito esa esa marcha este eso es can eso cansa señores porque hay hay gente también mayores marchando entonces déjenmelo ahí en los comentarios para saber de dónde yo vienen caminando cuántos kilómetros la población viendo de cerca a la escuela militar de chorrillos a la escuela militar de chorrillos quienes ya se aproximan también una de honor en este marco impresionante gran desfile cívico-militar gran parada que bonito lo traje mano cívico-militar que usted lo observa a través de la pantalla de TV perú para todo el territorio patrio está definiendo en este momento la escuela militar de chorrillos con su himno característico el himno de la escuela militar la escuela militar de chorrillos coronel francisco brones y cervantes tiene como misión formar a los oficiales del ejército del perú se ve espectacular señores la sincronización como como lo están haciendo esos trajes como dice hace un ratico se ven impecable muy pero muy bonito yo me fijo en todo señores vieron ahí los los zapatos bien lustrados así brillante eso es para que luzcan bien impecable bien bonito señores por lo que tengo entendido miremos aquí cómo van los brazos de los militares bien sincronizados yo he escuchado que ellos tienen que estar idéntico no puede tener un bracito de que más arriba y otro más abajo no tienen que estar idéntico y eso es algo muy impresionante señores de verdad que sí miren cómo se ven de lejos bien pero bien en la línea miren 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 señores wow señores miren 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 развyecan miren miren increíble de verdad increíble bien organizado todo miren Wow, mano, pero de verdad que la vestimenta se ve extraordinaria. Wow, miren esa imagen señores, como se ven todos esos militares. Impresionante mi gente, de verdad que sí. En el helicóptero. ¡Qué bien señores, de verdad! Los alumnos de la ETE, la Popular ETE, o el Instituto Ahora de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército. ¡Wow, qué bonito el traje también! Se aproxima la compañía de cadetes del Colegio Militar Leóncio Prado. Así es, el Colegio Militar Leóncio Prado, alma mater de los ciudadanos de este país, los que se forman en los más puros, ideales y principios de la forma de la paz. ¡Gracias! 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 Ahí podemos notar muchos jóvenes que se les ven que tienen, no sé, 18, me imagino, 19, 20 años, y que ya pertenecen al ejército militar. Es increíble eso, que los jóvenes como que tengan esa pasión de... ¡Muy bien señores! ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Un estilo! ¡Increíble! ¡Un estilo! ¡Que bien! ¡Que bien! ahí viene otro atrás otro grupo o mujeres bueno mezclado no vamos a ver a la banda de músicos de este vuelvo y repito eso debe de ser muy cansado de estar ahí subiendo las piernitas los bracitos wow de verdad que mi respeto para estas personas señores yo cargo a mi bebé que simplemente tiene un mes y una semana y cuando la ugui me lo pasa duro nada más 10 minutos con él y ya me estoy cansando imagínense yo ahí tan 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 ahí hay mi madre por un músico mayor bastonero y 81 alumnos de la especialidad músico militar música folclórica y popular en festividades que se desarrollen en distintas unidades del ejército aquí si nada más vemos mujeres en el ejército del pueblo si estaba pasando por la tribuna la compañía que bonitas en la actualidad tienen opción de elegir entre las especialidades de técnicos de comunicaciones ingeniería estado mayor informática y los servicios de material de guerra intendencia y también podrían asimilarse y formar parte de los servicios de músico militar chofer y enfermería super bien se ven señores la mujer es bien pero bien este impecable bonita ese ese traje se le ve espectacular señores este desfile está súper bien organizado señores todo impecable la calle limpiecita combinado con los colores de la bandera peruana una locura señores bárbaro más mujeres se anuncia ya la primera brigada multipropósito mariscal el hoy ureta que brigada o sea mi gente que si se alma un repelpero en peru estas mujeres van a la guerra hay-ya-ya-ya-ya-ya-ya guau-guau-guau-guauAir está muy bonito y muy muy bonito Bárbaro, miren las armas Ok, aquí dice Primera Brigada Multipropósito Ok Ahí vemos las personas que se sientan en su sillita Se suben aquí arriba para disfrutar de este gran desfile Es impresionante señores, de verdad que sí Bueno señores, voy a dejar este video hasta aquí Porque se está poniendo un poquito largo Entonces yo no sé si a ustedes les gusta que el video dure mucho O dure poco Entonces te voy a pedir que en los comentarios me digas Si quieres de nuevo la tercera parte para yo poder subirla Opinión final, creo que esto es espectacular Creo que Perú tiene una buena organización con este desfile Sé y estoy seguro que el próximo año no me voy a perder este desfile Y voy a estar ahí en vivo señores Porque quiero como que vivir esa experiencia Y disfrutarlo de ahí a ahí Así que nada mi gente, recuerden por favor dejar su like Recuerden suscribirse, esto es GeneCode Show ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!